ah pues nos va a tocar hacerle el aceite aquí en el aredo les comento que pues ni pedo porque vamos a andar a corre corre y pues aquí en el aredo nos va a tocar un poquito más caro donde yo lo hago pero pues voy a llegar a la casa 34 y fugan entonces IPEX vamos a hacerlo aquí no pasa nada hay que hacerle los servicios necesarios ya saben que la Pink Panther tiene que andar al corre sin tupo porque si no 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 pongo este billete aquí este le voy a tener sorpresas vamos a conocer a tres personas hoy a conocer a los chavalones los dos hacen vídeos también y pues ahí los van a dar cuenta de lo que vamos a hacernos aquí vamos a seguir en el espico estamos en el aredo en el aredo texas tenía años que no venía para el aredo y pues entonces aquí estamos en el espico esperemos que ahorita vamos a ir a sudar van a ver vamos a ir a ver si se me empolvió la troca ahí donde fue tirar el puerquito el puerquito de jadineros se me empolvó y yo creo que vamos a tener que sudar creo que hay hecha pero vamos a asegurar que haga shower porque no me quiero bañar atrás de la trailer entonces si haya sea shower nos vamos a poner a sudar y vamos a ver si tomamos una tecate y ya mañana tenemos la próxima carga y pues ni pedo no hoy no quise salir corriendo así que para mañana vamos a ver qué rollo aquí está todo en polvada desempolvide está todo en polvada pero vamos a ver qué onda vamos a inspeccionarlo que haga en el jale que haga en el jale que le cambien los filtros para hacerle engrasas sino sobre todo hay que engrasarla no se los olvide siempre hay que engrasar ahí está la que tuvimos que cambiar el otro día que andamos seis salitos para para compadere que ya al parecer ya anda ya trae sus portables vamos a desearle los los buenos deseos que le vaya bien y se aviente un chingo de millas no allá para para las 557 mexicanas vamos a ver qué rollo vamos a a ver está haciendo calorcito ellas estamos sudando también no hay que sudar un poquito que se abran los poros que se abran los poros así que podía hacer la you know ellos aquí andamos ya regresé al truck stop aquí tenemos el primer invitado de hoy aquí está josé luís jl de ahí de álamo texas aquí está josé luís vino con doña rosita vinieron a visitarnos desde desde álamo texas desde el rancho se dejó venir aquí ahí está doña rosita deja abrir la puerta porque ella no se baja si no le abro la puerta ah bueno 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 que le va a abrir la puerta doña rosita gerardo el gerardo me dijo que le mandaba muchos saludos se los encarga me dice aquí está doña rosita con josé luís saluditos cómo está concerns aquí estamos mira aquí estamos vamos aquí estamos aquí estamos jerry aquí estamos jerry He 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 Ops I'm sorry I'm sorry for you I'm sorry to play I'm sorry Jerry and other day other day I I believe you're black Okay, okay Okay, okay That's it That's it That's it The rio brava Look The state of Texas and The Paloma Look at the ball, I'm going to look at the video but look It's a big deal refrigerator microwave disinfectant and The pot The bed The shower The shower The shower The shower There's the table for you to feel it Yes, here is everything is going to be prepared so if Dice que si se cansa, se para medio camino y no pasa nada. Eran los detallitos. Ah, está chiquit nice. Rosalinda sí se llama mi niña. Sí, ok. Así se llama mi niña. Así, no, pues, mira, aquí está la camionetona. Ahí están saliendo, ah, Alberto, Alberto. Alberto. Sí, están saliendo unas plaquitas. Sí, así cayó la de Gerardo. Sí cayó la de Gerardo. Mira. ¿Era Gerardo? Ahí nomás, ya, 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 ya estuvo que ya me llevé la de Gerardo. Ahí está ya. Esa sí me la llevo. Porque si no. Lo mata. Sí, no, Gerardo, olvídense. Olvídense. Sí, sí, sí. Ah, aquí está, Gerardo, ahí tengo el tuyo. Para llevártelo el de Alberto también. Yo creo que voy a, ahí pasamos por el paso, voy para. Vamos a ver, a ver qué onda, aquí estamos con la Pink Panther. José Lino vino. Bueno, ¿cómo le fue? A todo, ¿verdad? Sí. Es que, mira, quedamos en que tú ibas a ir para acá, para Laredo. Y de aquí nos arrancamos para San Antonio. A ver los hermanos de ella que están en el perro. Ah, ok, ok. O sea que estuvo al tiro. Sí, yo iba a ir para allá, pero ya me lo cambiaron, ¿verdad? Pero sí, no, no, aquí estamos bien. Aquí estamos bien, José Luis. Entonces. Ah, es un gusto estar contigo y platicar y que nos miren que es línea todo el mundo. No, sí, se aventó todo el viajesote, se aventó todo el viajesito. No, para aquí están pendientes. Ya. Eres, para que no digan que no soy yo, eh. Para que no digan que no soy yo. Aquí estoy con José Luis. Allá en tu hijito. Ya, doña Rosita, aquí estamos, eh. Para que después nos digan que no andamos aquí. Aquí estamos, eh. Pero voy a decir que era imitación, eh. No, nada de imitación. Bueno, chavalones, aquí estamos con José Luis JLR Tejano 50. Ya, a los que ya esconden su canal de YouTube también tiene su canal este Chavalón. Y aquí, pues, nos vino a dar un regalito y, pues, le vamos a entregar también la máscara. Ya, para estrechar los cinco diamantes con José Luis. Eh, ahorita, pues, ya nos dio unas palabras, unas palabras. José Luis, pues, comenta, si quieres acércate un poquito por el troque. Está prendido, ah, no estamos enojados, eh. Nomás estamos hablando un poquito fuerte. Ah, así hablamos fuerte. José Luis, este, ¿y eso por qué viniste desde Macalas hasta Laredo? Bueno, vine porque ha tenido la oportunidad de encontrarnos aquí en Laredo. Y poder conocernos, platicar, regalarte mis artesanías veganas que hago para ustedes los cojeros. Que son las placas, los troques de cemento. Y en eso me divierto con ustedes y los puedo platicar con ustedes, interlocución y comentar. Entonces, tenemos bastantes amigos a través del mundo, junto con ustedes, Paco y Channel también, principalmente. Y por eso es que estamos reunidos hoy aquí en Laredo, Texas, para estar, darle la placa, darle la placa de varios amigos. Que va a ser el favor de entregárselos a otros compañeros allá en Los Ángeles, California. Y pues, no hay otro más que aquí estar en línea con el buen Paco. Esto, no, pues está bien, vamos a trechar los cinco diamantes, vamos a regalarle la máscara aquí a José Luis. Y aquí atrasito, atrás de cámaras, doña Rosita era, ahí está. Así que ahí vamos a trechar los cinco diamantes, chavalones. Aquí vamos con José Luis. Ahí vamos, José Luis. Eso, dudo. Acá, como le digo, de hoy en día, de corazón, vean, aquí está la máscara para José Luis. Vean, que se la ponga, ¿no? Que se la ponga. Que se la ponga. Que se la ponga, ¿eh? Muy enmascarado, macho, chavalones. Otra más a la vista. Y en Laredo, Texas, pero es de Álamo, Texas. Y vino hasta Laredo, de Álamo, vino hasta Laredo. Vino a conocernos, ya tenía ganas de, también nos tienen regalitos para llevar. Ahí está para Robán, Alberto, John F. Colombia, Gerardo, y para un servidor. Saludos para aquí, ¿le qué más da saludos? A toda la banda, a todos los camaradas. Y espero me puedan seguir en el canal. Y también poder obsequiarles a ustedes las placas que yo hago, con todo gusto. Y si son del Valle, más fácil para entregárselas allá mismo. Y tu canal es JLM Tejano 50. Tejano 50 es el canal de él. Para los que lo quieran ir a visitar, ahí lo pueden encontrar. Inclusive, comentan mucho en los videos de muchos de nosotros. Ahí también se los miran, piquen las cincóns y se pueden suscribir su canal. Y así estamos, mi gente. ¿Algo más? Es todo, Paco. Así. Es un placer estar aquí. Igualmente, ¿cómo decimos? ¡Córtalame, chavos! ¡Córtalame, chavos! Ahí se va nuestro amigo José Luis. En su Discovery Forest. Una NV 3500 Nissan. Ahí se va, saluditos. Bye, bye. Gracias. Aquí estamos con Jeff. No, no hay Jeff. Jeff. Sí, Jeff. 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 J-E-T-T. Ahí estamos con, mira. Ahí este, dice que cuando trae visitar, que lo pueden ir a cocinar. Y no suelto el cuchillo porque me viene a estar a un lado. Aquí andamos, chavos, me hacen echándole ganas. Aquí el pollito. ¿Qué va a ser asado o qué va a ser? Aquí un pollito asado con mango banero y especias. Ah, mango banero. Eso es nuevo para mí, creo. Aquí andamos en Laredo, Texas. Disfrutando un poquito, ¿no? Este... El calorón. No, no, está fresco aquí. No, disfrutando el calorón de allá afuera. Ah, no, no, allá afuera, sí. Porque aquí es como un bote por cada minuto, ¿eh? Les comento, pero... Sí, ese es el rendimiento que trae. Un 12 en 15 minutos. Y sí, más vale. Pero lo malo que aquí no... La verdad que parece que son light. No, no se suben o nada. Hola. Ahí, mira. Miren, chavos, para todos los. Los que cocinan en su barbecue, pero de gas, no me amenacen. Esto es hacer barbecue. Texas style. Texas style. No, no, no. No ponerle el gas, ¿eh? Porque el otro día... Chona. Chona es para ti, Chona. ¿Cómo vas a hacer tu carne asada acá afuerita con tu barbecue, pero de gas? No, 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 manche, mijo. Esto es, mira, pura leña. Ni siquiera mezquite, pura leña, papá. Eh, porque eso de ponerle el gas, mejor vete a cocinar a la cocina, ¿no? ¿Yet? Correcto. ¿Fuera leñita, ah? Fuera leñita, maciza. ¿Fuera leñita? Mira. A la madre. Eh, mira, para que sepa lo que son cervezas buenas, ¿eh? Una vez me tomé un de Pacífico, pero esa es otra historia. Las Pacífico, no creo que las quieras recordar, ¿eh? No, no, no. Pero bueno. Es que esa me dio crudo moral. Sí, pero mira, mejor la leña, ¿eh? Fuera leñita, papá. Hay que cocinar así, que sepa la carne a leña, no a gas. Ah, yo sé que les gusta tener su barbecue, bien chiquis, nice, pero así es como se cocina, ¿eh? O con mezquite mínimo. ¿Verdad, Jeth? Es correcto, como Dios manda. Así es. Como dice, como dicen los del rancho, ¿eh? Es correcto, es correcto. Yo no soy del rancho, pero pues, ya todo el mundo es del rancho ahora. Hasta los más ots son del rancho. Los más ots. Bueno, mi gente, ahí estamos pendientes, ¿eh? Un pedacito de todo, ¿eh? Bye. Miren, chabrones. Esto es lo malo de ser troqueros. Sinceramente. Y tiene camaradas en toda parte de Estados Unidos. Esto es lo malo. No se hagan troqueros. No se hagan troqueros. Porque luego les toca engordar un poquito en este barbecue. Aquí andamos, este, en la casa de Jeth. Y, pues, ahora sí que les cocino. Aquí estamos, este. No se hagan troqueros. Ay, ay, ay. Aquí andamos, chabrones. Esto es lo... Bueno, sinceramente es lo rico y sabroso y delicioso de tener un tonal de camaradas por todos lados. Lo que uno... Es parte del trabajo, ¿verdad? Parte del trabajo. Es un beneficio extra que tenemos. Que ya estando fuera de la casa, tienes la opción de caer con amigos. Bien, pero la otra, ya ves que John F. Colombia es el... Ya he estado contigo, ¿no? Sí. Eh, yo, yo, John F. Colombia. Y, pues, ¿qué les puedo decir, chabrones? Este, la... Sinceramente, cuando uno se va a quedar en el track stop y te invitan a un barbecue, pero estilo acá... Tex-Mex. Tex-Mex. Bueno, perdón. Tex-Mex. Estoy en Texas. Perdón, perdón, perdón. Es que Texas es otro pedo. El que no venía a Texas. El que no venía a Texas. Aquí está Laredo. Sí. Aquí está. No, es que, la neta, el andar en Laredo no te la puedes sacar de que es mexicano. No, es Tex-Mex. ¿Verdad? You got it. You got it. Take it away. Como decía este... Yo en Canales. Yo en Canales. Me acuerdo que estaba morro que me caía de la madre el programa. Hoy en la mañana estoy escuchando por Tex-Mex. Le puse... Le puse este, ¿cómo se llama? Mila Navaira. Pero, la neta, me dio más sueño. Jed. Tú tienes un canal de YouTube, ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Jed My Life on Wheels. Jed Romero My Life on Wheels. Jed Romero My Life on Wheels. Ok, chavales. Y lo malo que aquí tratan bien mal a... Está sufriendo. Está sufriendo. Tratan bien mal. La neta que tratan bien gacho a los... ¿Cómo se dice? A los foráneos. No sé por qué, pero los tratan bien gacho. ¿Qué les puedo decir? Ah, los tratan bien gacho. Huele rico. ¿Qué les puedo decir en el barbecue? La neta, ya quiero llegarle, ¿eh? La neta, ya le quiero llegar. Es una... Ah, huele, pero hasta madre. Y el clima está como en 90 garras. Y la neta, gracias al patrocinador. Pero la neta, mira. Se las dejo a imaginación, mi raza. Por eso le digo, no se hagan troqueros. No se hagan troqueros porque les toca disfrutar de esto. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Buenas noches. Les comentamos que andamos en la casa de Jet Romero. ¿Romero? ¿Verdad? Aquí, después de unos buenos pollitos a las brasas en lo que pusiste... ¿Cómo se llama? En el pit. Sí, pero la madera que usas es. Ah, pues ven siendo whitewood. Eso, eso que dijo él. Aquí estamos, ya es un poquito tarde en la noche. Después de... Eh, como dos tecates, ¿eh? Lo hicimos pichear tecates, ¿eh? Porque este chavalado es puro de las lights. Lo hicimos probar cerveza buena, ¿eh? Ya está saliendo el bigote. Sí, era el bigote que le salió, ¿eh? Porque ya, ya está tomando... Era el anteño antes de la tecate. Ah, sí, 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 ya, sí. Así que ya saben, ¿eh? Tómen tecates si quieren andar acá bien bigotudos, ¿eh? Entonces, aquí estamos con Jet Romero en su casa. Este, nos acogió aquí. Nos, nos ha... Ahora sí que nos ha... Nos ofreció su casa. Muchas gracias. Inclusive, me dejó tomarme un buen chawiruski, ¿eh? Muchas gracias, Jet. Sin puntos. ¿Eh? Un chawirus sin puntos. Un chawirus sin puntos, ¿eh? Entonces, aquí estamos, chavalones. Vamos a trocar los cinco diamantes también. Eh... Para que los que quieran... Este chavo también hace... Este chavo también hace videos. Se llama Jet Life. Jet Romero, My Life on Wheels. Jet Romero, My Life on Wheels. Así se llama su canal de YouTube. ¿Verdad? Aquí estamos en su casa. Nosotros... Venimos a pasarla todo el día. Aquí estamos en Laredo, Texas. El día jueves. ¿Verdad? Hoy mismo también conocimos a José Luis. Eh... Jet, eh... De antepo rato que nos conocemos también debido a los videos, ¿no? Debido a los videos. Y, pues, ahora sí que hoy se prestó la oportunidad. Yo te hablé el otro día porque ocupaba saber dónde cambiar mi aceite. Porque yo pensé que iba a correr para East Coast, para Nueva York, Boston. Y ya le tocaba hacerle el cambio de aceite a mi camión. Entonces, hoy mismo él me dijo dónde ir. Ya, que me estaban colando bien caro. Pero bueno, a final de cuentas me hicieron un descuento, ¿ah? Me hicieron un descuento. Entonces, que fue válido. Y ustedes saben que si le regalan un penny, ya... Ya lo hicimos, ya todo está bien. Ya la ganancia. Ya la ganancia, exactamente. Eh... Jet está en Oversize, ¿verdad? Sí, el Heavy Howling. El Heavy Howling, ¿verdad? O sea, cargamento pesado como tipo Kikiruchillo. ¿Verdad? Como el maestro de Kekaranas, pero en versión principiante. Hoy no más. Bueno, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos aquí. Vamos a escuchar Cinco Diamantes. Eh... Jet, ahora sí que... Eh... Comenta, ¿qué onda contigo? Dale promesión a tu canal. Este... El... El... ¿Cómo es que todo esto ha... 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 Transi... ¿Cómo es que? Ha pasado de... De un simple video de... ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Fue por un video, no? Sí, fue por un video. Hace... Queda aproximadamente un año o más. Un año, ¿no? Un año y medio. Sí. Este... Que empezamos a ver los... Los videos de Paco Channel. Y es cuando nosotros estamos haciendo otro trabajo. Y... Gracias a ellos tuve una oportunidad de regresar a la troquía. Del otro día no estábamos en la troquía. Tuvamos oportunidad de regresar. Los que han visto los videos anteriormente trabajábamos con Drive-Bans. Que tenemos el camión que se decía llamar La Banana. El amarillo, ¿ah? El amarillo. El Prostar. Sí. El que no le sirve el aire... El que no le sirve el aire cohesionado. No, ese sí le calaba. Ahí sí le calaba. Porque este chavo tiene unas experiencias tan bonitas con los Prostar. No, bueno, el terminal ya va puro cáncer. Bueno. Me han tocado a mí. A mí. A él. A él. A él. A mí me trae el Prostar que está muy bueno. Sí. Como el de mi compadre Ernesto Manzano. El Neto. El Neto le ha salido... Muy bueno. Pero el... El poderoso. El poderoso, el poderoso. Ah, pero ya le falló el aire también a él. No, pero vino al Chucotown. Ahí sí. Inclusive ya van dos personas a mí que me dicen, hey, ¿dónde, dónde? Y le he pasado la información que el Neto me ha dado, que la red en el aire cohesionado, que esa persona sabe cómo, ahora sí que sabe cómo hacer bypass y tener buen aire cohesionado en el Prostar, como el poderoso del Neto. Entonces, Jet, pues coméntanos, coméntanos. Bueno, cuando pasamos de la banana, regresamos a lo que estoy diciendo, al heavy hauling que hacemos ahorita, lo hacemos a nivel local aquí en el areo, movemos todo lo que estoy diciendo, oversize, overweight, los excesos de largo, de ancho, peso, todo. Jet, ahorita que estás hablando sobre peso, a mí cargos me tiran de sobrepeso. Yo sé manejar, sé hacer cambios, sé cuando traigo una carga pesada. Ahora, ¿cuáles son los pesos que usas aquí en Estados Unidos? ¿Legales o los que manejamos nosotros? Pues lo que quieras decir tú. No, nosotros podemos manejar una carga legal desde 80 mil libras hasta 200 mil libras. ¿200 mil libras en toneladas? ¿En qué? ¿100 toneladas? 100 toneladas. 95, 100 toneladas. Ok, entonces, en Estados Unidos se mueve mucho tonelaje también. La diferencia que en Estados Unidos a México, que los dos países se mueven mucho peso, que aquí nos regulan, aquí nos dan equipo más especializado para tener bien las carreteras, para protegernos más, pero en realidad es el mismo peso. Hay mucha gente que te va a decir, en México yo muevo 70 toneladas con una patona. Sí, es cierto, pero aquí también se puede simplemente que es más regulado y un poco más seguro. Sí, es lo que mucha gente a mí siempre me tira, ¿no? Entonces, en Estados Unidos el límite, el normal es son 80 mil de libras, que son como 39 mil libras, perdón, toneladas. 39 mil kilos, 39 mil 700. Hay por ahí, ok, entonces, me imagino, o sea, como tú, así te ha tocado mover mucho, mucho, muchas toneladas. Sí. Arriba 70, 80, ¿no? Aquí también se mueve en Estados Unidos. Bastante. Se mueve, entonces, no es nomás en México, aquí también se mueve. Y este chavo, ¿cuánto tiempo tiene moviendo ese tipo de cargas? Aquí hay una compañía que estoy, tengo seis meses y nos han dado la oportunidad y nos han entrenado para todo esto. Es como un proceso, ¿verdad? No creas que llegas y te avienes como borras. Es un proceso que te empiezan con maquinaria y después te van a dar cosas más grandes. Ahorita manejamos, en los videos han visto los lagartos. Manejamos desde step deck, plataformas, double drops, extendibles, los lagartos de siete, ocho ejes. Entonces, pero el tonelaje grande de 100 toneladas. Pues ahorita en el video anterior que tengo, acabamos de bajar un hueso. Bueno, yo le llamo un hueso que viene siendo parte de una máquina Comaxu. El puro hueso pesaba 104 mil libras. Ok. En total de largo traemos 145 pies. Ok. Y viene siendo más de dos cajas de 53 pies. Ok. Entonces, estamos hablando sobre el frenado. El frenado, pues simplemente tienes que tomar tu distancia. Es exactamente lo mismo que vas a hacer en México. Cuando se te van a parar 100 toneladas en México, la vas a parar aquí. Simplemente tienes que tener la precaución. La precaución. Es lo que yo siempre he dicho. Precaución. Porque a mí siempre me han tirado, ¿no? De que, ah, es que traes puras caritas de 10 mil, 15 mil toneladas. Pero me imagino que cuando traes ese tipo de tonelaje, le pones atención a lo que traes, ¿no? O sea, yo estoy más que... Si a mí se me ponen 100 toneladas, pues simplemente voy a tomar las precauciones. ¿Por qué? Porque sé manejar, sé meter cambios. Y sé cuando una carga me va a empujar. Es correcto. Inclusive tienes que traer, como el camión que tú traes. Que yo nunca había sabido del doble, ¿cómo se llama? De la doble caja direccional. Doble caja direccional. Yo nunca había sabido eso. Hasta hoy. Hoy en día, él me enseñó el camión que trae. De doble caja de dirección. Dice que es como un Mercedes-Benz. Entonces, eso te ayuda a ti cuando traes el peso enfrente, ¿no? Sí, porque regularmente con un camión regular que maneja carga de hasta 80 mil libras, pues es normal. Hoy en día, cuando manejamos pesos tan grandes, se empieza a hacer la maniobralidad. Se empieza a poner un poco más dura. Se te traba el volante. Y lo que tiene este camión, que manejo yo, es un Petterville 369, 359, discúlpeme si le fallo. Es que vienen hechos para ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo. Tiene un putcher axle que viene siendo el cuarto eje. Trae su caja doble, caja direccional, que es lo que nos ayuda a hacer la maniobra más fácil. Y es lo que yo le he platicado, Paco. Prácticamente traes un cadíver. ¿Y experiencia cuánto tienes tú moviendo ese tipo de cargas? De experiencia, bueno, en pesos de México ya manejamos pesos. Pero aquí, en Estados Unidos, lo que tengo en la compañía, seis meses. Seis meses. ¿Y se te hizo difícil? ¿Algo fuera del otro mundo? No. No, exactamente. Es lo que siempre quiero decir. Simplemente tienes que tener precaución. Sí, si sabes manejar y sabes cubrir tu equipo y cuidas tus frenos. Porque mucha gente se queda sin frenos. Sinceramente, yo no me explico por qué se queda sin frenos. Y fíjate, una cosa, como Kikiruchillo. Él mueve mucho peso. Él tiene su magnético. Aquí no existe el magnético. Sí, exactamente. Y Kikiruchillo lo maneja en menos espacio, ¿no? Que lo que se maneja aquí, ¿no? Sí, entre el espacio, lo único que él trae son aproximadamente 45 o 48 pies. Pero maneja mucho peso. Mucho peso. Aquí sería ilegal, ¿no? Sí, en lo largo del remoque, ilegalmente. Ilegalmente, aquí, en Estados Unidos. Ah, pero Kikiruchillo lo mueve. Y, o sea, el Kikiruchillo lo ha demostrado que se lo puede mover, ¿no? Entonces, hay ahí el detalle que me gusta poner. Ahorita que estoy hablando con él, porque él está moviendo mucho peso. Inclusive, mucho cargamento viene de México, ¿no? Todo viene de México. Viene de México y va para el interior de Estados Unidos. Sí. Ok. Entonces, acá también se manejan esos pesos, chavalonas. No crean que... Ah, es que yo estoy en México. Eso es ingorque. Aquí también se maneja, chavalonas. Pero bueno, ah, eso es otra historia. Entonces, lo que quería dejar bien claro, porque este chavo anda moviendo ese tipo de carga, ¿no? Entonces, como le digo, él tiene seis meses de experiencia, con la experiencia que yo tengo manejado otro que sé, que si me toca mover ese tipo de cargas, las puedo mover. Claro, que no voy a hacerla de una. Voy a... Me tengo que apoyar en gente que lo ha hecho, ¿verdad? Yo he movido cargas que son líquidas y que me empujan. Ahorita yo no las puedo mover porque pidieron que tengo que tener el endorso de tanques. Pero yo las he movido. Y yo sé lo que es traer, ¿cómo se dice? Pegamento líquido. ¿Cómo te empuja? ¿Cómo se mueve? Yo lo he hecho. Yo he hecho los cinco diamantes, chavalonas, aquí con J. Romero. Para que... Di tu canal, J. Para que los que no te conocen, te conozcan. Bueno, buscarlo en YouTube como J. Romero My Life and Wheels. Bueno, chavalonas. Entonces, vamos a hacer los cinco diamantes aquí con J. My Life. Mi vida. On Wheels. Mi vida sobre ruedas. Mi vida sobre ruedas, pero... Pero en inglés, ¿verdad? Sí. My Life, L-I-F-E, On Wheels. Ahí traduzcan los chavalones. Entonces, vamos a hacer los cinco diamantes aquí con J. Y vamos a arreglarle la segunda máscara de hoy en día. Ya, aquí estamos en la arena. Estamos en su casa. Entonces, vamos a hacer los cinco diamantes, chavalones, de corazón. Como dice nuestro presidente, amblo. Entonces, ahí vamos, mi gente. Abrazos, abrazos. Sí, abrazos. Bien. Bien. Aquí era de corazón. Le estamos regalando la máscara. Gracias. Ahí queda. Vamos. Tienes que darle. Les hay que quedarnos. Acá, otra vez es exquisito que yo no se preocupe. Está como Alberto. No, Alberto es exquisito. Se mira así, pero no está. Ahí está. Otra mascarada más. Acá de la casa. Acá y con entes. El primero de mascarada con entes. Aquí estamos con J. Este, en Laredo, Texas. Aquí en su casa nos dio. Ahora sí que nos dio hospedaje. Estamos en una muy buena comida. Y J. Pues ahora sí. Este, como siempre hemos dicho. Saludos. Por la cámara toda tuya. Y es tuya. Y es tuya. Y pues que nos gusta tenerte papi en esta casa. Como siempre desde que empezamos a los videos de papi. Se me quita los lentes. Este, siempre ha habido una. Bueno, hoy tenemos un año y medio de amistad. Sí, este es un buen ratito. Siempre nos hemos tratado de echar en la mano. Y como siempre ha sido tratado de ahorrar los demás. Sí, exactamente. Y eso se trata, ¿no? Todo esto lo que hemos hecho es porque. Como hoy en día. Yo la hablé, creo que ayer. ¿Sabes qué? Necesito hacer el cambio de aceite. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde me puedo quedar? Información. Que probablemente yo la puedo buscar en Google. Pero cuando te le dice a alguien que esté aquí del área. Uno es más tranquilo, ¿no? Inclusive si aquí tuviera problemas. Él me pudiera echar la mano, apoyarme. Y eso es lo importante, ¿no? De que estamos en todo Estados Unidos. Y con la ayuda de la gente que está en ciertas partes. De eso se trata. Todo esto. Es la finalidad, en realidad, al último. De apoyarnos como buenos hispanos, mexicanos. Como buena raza, ya sea la raza que sea. Y eso es la idea, ¿no? Que yo en la personal tengo. Por eso está el grupo. Jet. No sé. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues agradecerle a todos. A toda la gente que apoya. Que da un grito de arena. Que sea una información mínima. Con la simple cuestión de... El estar aquí. De no estar en el troque. De no estar en el troque. Hoy está bien. El mismo ejemplo de compa Ismael. Que sin ser troqueado. ¡Ah, Ismael! Él siempre está dispuesto a ayudar. Sin ser troqueado. Ismael de Omaha, Nebraska. Saludito para Ismael. Inclusive una vez me dieron un audio de él. Que dijo. Yo a 100 millas. 100 millas. A la redonda de Omaha. Lo que quieran. Yo estoy más que dispuesto de apoyarlos. Y es que el chavalón no es troquero. Pero sí tiene el corazón de apoyar a la raza. Que es lo importante. Es lo importante. A los que estamos de este lado. Porque. Si se nos pone difícil. Especialmente. El otro día. Un chavalón tuvo un problema. Le dije. ¿Sabes qué? La ruta que él ya va. Dije. Si yo fuera tú. Corriera por otra ruta. Y gracias a Dios. Le resultó. Resultó el conocimiento que tiene cada uno. Y aparte. En ese punto había un chavalón. Que le echó la mano también. Con un mecánico. Le arregló el camión. Y ya llegó a California. Y ya tiró. Entonces. Ese es el apoyo que ocupamos. De la gente que estamos de este lado. Correcto. Sí. Pues. Paco. Muchas gracias por venir. Esta es tu casa. Ya sabes. ¿Qué? No. Pues. Muchas gracias a usted. La verdad. Por tener maquino. Un cubos. Sí. Sí. Es un cubo de hombres. Un tecate. Rojas. Porque no sé cómo pueden tomar. Ah. Escuchamos que no somos de hombres. Sí. Sí. Pero bueno mi gente. ¿Y cómo decimos? ¡Cuál es el chavo! Ey. ¿Quién se quiere a California? Ah no. A ti no te dejan. No. Es el consentido. Es el famoso rojo. Tú no te vas. Tú es de casa en Laredo. Sí. ¿Y usted es quién? ¿Quién se quiere a California? ¿Eh? Cleo. Esto es Roberta. Esto es Cleo. Y el Zeus. Zeus. ¿Vamos a California? ¿Qué pasó? ¿Momo? Estos son los a... Estos es Micro. Micro French. Estos son regulares. Estos es Bulldog Inglés Exótico. Y aquel es Bulldog Inglés Standard. No sé si los tenemos con su derecha.